Cuando te enfrentes a tiempos difíciles, debes saber que los desafíos no son para destruirte, son para fortalecerte. Y con ese pensamiento, pues asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Y como decía mi abuelito, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Vamos a empezar primeramente con el literal A y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Vamos a volver a copiar lo que es el primer binomio, que sería 7x más 5y. Luego este segundo binomio, pues lo vamos a expresar como una suma. A que nosotros digamos 2xy más, expresándolo como una suma, menos 7 en paréntesis. Luego venimos nosotros y decimos lo siguiente, aplicando la ley de los signos. Aquí se sobreentiende que es positivo y aquí es positivo. Decimos más por más, da más. Entonces me va a quedar positivo y vamos a decir 7x va a multiplicar a 2xy. Ahí lo tenemos. Luego decimos lo siguiente. Más por más, da más. Y este 7x va a multiplicar a quién? Al menos 7. Luego nos echamos el mismo piquete. La ley de los signos, más por más, da más. Y 5y va a multiplicar a 2xy. Y luego más por más, da más. 5y va a multiplicar al menos 7. Luego decimos lo siguiente. 7 por 2 es 14. x por x es x al cuadrado, porque se suman los exponentes. Volvemos a copiar y. Más por menos, da menos. 7 por 7, 49x. Luego, bueno, se sobreentiende que es positivo. Más por más, da más. 5 por 2 es 10. Copiamos la x, porque aquí no hay. Y por y es y al cuadrado, porque se suman los exponentes. Luego, más por menos, da menos. 5 por 7 es 35y. Y esta sería la respuesta del literal A. Ahora, en el literal B, mi asistente. Bueno, pues venimos nosotros y se harán cuenta de que tanto el primer binomio como el segundo binomio lo vamos a convertir a una suma. Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. ¿Qué te parece si lo hacemos aquí arribita, mi asistente? Hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del guacal, ¿verdad? A que nosotros digamos, vamos a volver a copiar lo que es 5y. Lo vamos a expresar como una suma, o sea, más. Pero vamos a poner el corchete. ¿Qué te parece, mi asistente? El corchete. Ahí lo tenemos. Luego, ¿más qué? Más paréntesis menos 6. Cerramos corchete. Volvemos a abrir. Y luego decimos que. Menos 5xy. Más, dijimos que lo íbamos a expresar como una suma. Luego decimos acá, menos 4. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos lo siguiente. Aplicando la ley de los signos, este término se sobretiene que es positivo. Decimos más por menos, da menos. Me queda 5y multiplicado. ¿Por quién? Por 5xy. Repito. Más por menos, da menos. Aquí me queda el signo menos. Copio el 5y y copiamos solamente 5xy. Ahora, luego decimos más por más, da más. 5y por ¿quién? Por menos 4. Luego decimos acá. La ley de los signos. Más por menos, da menos. Y este, menos 6, va a multiplicar a ¿quién? Como dijimos, más por menos, da menos. Entonces, este multiplica solamente a 5xy. Luego decimos, más por más, da más. Y este, menos 6, va a multiplicar a ¿quién? Al menos 4. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Menos 5 por 5 es menos 25 que x y y por y es y al cuadrado. Luego decimos, la ley de los signos. Más por menos, da menos. 5 por 4 es 20 que 20y. Luego decimos acá, menos, paréntesis. Menos 6 por 5 es menos 30xy. Luego decimos acá, más, paréntesis. Menos 6 por menos 4 es 24 positivo. Porque menos por menos da más. Se sobreentiende que es positivo. No hay necesidad de ponerle el signo más. Luego decimos lo siguiente. Menos 25xy al cuadrado. Menos 20y. Menos por menos da más. 30xy. Más, se sobreentiende que es positivo. Más por más da más. 24. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal B. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar ya lo que es el numeral 2. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar, chicos, cómo. Bueno, de la siguiente forma. El trinomio que tenemos acá. Bueno, ¿qué te parece, mi asistente, si lo hacemos de la otra forma? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos que ese trinomio le vamos a llamar W. O sea que, vamos a decir nosotros que 2x más 10y menos 7 va a ser igual a W. Todo el trinomio es igual al W. Luego decimos lo siguiente. Volvemos a copiar lo que es paréntesis 4x más 7y. Y en vez del trinomio vamos a poner W. ¿Qué te parece, mi asistente? Luego decimos lo siguiente acá. 4x por quién? 4x por W. Luego más 7y por quién? Por W, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a sustituir. Como por ejemplo, decimos acá 4x y en vez de W vamos a poner el trinomio que es 2x más 10y menos 7. Cerramos paréntesis. Más 7y y en vez de W vamos a poner el trinomio que es 2x más 10y menos 7. Luego decimos 4 por 2 es 8. x por x es x al cuadrado porque se suman los exponentes. Luego la ley de los signos más por más da más. 4 por 10 es 40. x por y es xy. Más por menos da menos. 4 por 7 es 28. ¿Qué? 28 o x. ¿Qué te parece, mi asistente? No, hombre, si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, como decía mi abuelito. Ahora, luego decimos lo siguiente. Aquí, la ley de los signos más por más da más. 7 por 2 es 14 y y por x es xy. Más por más da más. No hay que perder de vista que siempre se coloca en orden alfabético. Luego decimos 7 por 10 es 70 y y por y es y al cuadrado. Se suman los exponentes. Luego más por menos da menos. 7 por 7 es 49. ¿Qué? 49 y y. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y vamos a reducir términos semejantes. ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente. Como no hay ningún término que tenga x al cuadrado, sino que solamente este lo volvemos a copiar. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahí lo tenemos. Luego decimos acá 40. Este es término semejante con este. O sea que vamos a efectuar esta operación. O sea, 40 más 14 me va a dar ¿cuánto? Eso me va a dar 54, ¿qué? 54 xy. Se suman los coeficientes. Y se vuelve a copiar lo que es la parte de la variable. O sea, xy. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este no tiene término semejante. Lo volvemos a copiar, ¿verdad? Este. Y nos vamos a dar cuenta de que si nosotros observamos que este tampoco tiene término semejante. Lo volvemos a copiar. Y también este no tiene término semejante. Lo volvemos a copiar. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal A. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues vamos a explicar el literal B. Y nos vamos a echar el mismo piquetazo. Bueno, el trinomio lo vamos a convertir, chicos y chicas, ¿a qué? Bueno, lo vamos a convertir a lo siguiente. A que nosotros digamos. Le vamos a llamar nosotros a 2x más 10y menos 7. Le vamos a llamar W. La idea es efectuar lo siguiente. Una multiplicación de qué? Nos quedaría entonces una multiplicación de binomio por monomio. Ya que estoy llamándole, en este caso, a este trinomio lo que es W, que sería el monomio. A eso me refiero. Entonces decimos lo siguiente. Volvemos a copiar lo que es x menos 9y. Ahí lo tenemos. Luego, venimos nosotros y decimos, en vez de este trinomio vamos a poner W. Luego, aquí podemos decir lo siguiente. Podemos decir x por W. Me va a quedar x W. Lo dejamos en paréntesis. ¿Qué te parece, mi asistente? Dejémoslo en paréntesis. Luego, menos 9y por W. Ahora vamos a sustituir. Decimos x y en vez de W vamos a poner el trinomio que sería 2x más 10y menos 7. Menos 9y y en vez de W vamos a poner el trinomio que sería 2x más 10y menos 7. Luego, aplicamos la operación. Decimos, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2. x por x es x al cuadrado porque se suman los exponentes. Luego, bueno, la ley de los signos. Más por más da más. 1 por 10 es 10. Y x por y es xy. Luego, más por menos da menos. Y como se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Mi asistente, como eficiente, decimos 1 por 7 es 7 que x. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos acá, menos por más da menos. 9 por 12 es 18. Y por x es xy. Siempre se coloca en orden alfabético. Luego, menos por más da menos. 9 por 10 es 90. Y por y es y al cuadrado porque se suman los exponentes. Luego, menos por menos da más. 9 por 7 sería, en este caso, que 9 por 7 es 63 que y. Ahí lo tenemos. Ahora, veamos si hay términos semejantes. Y nos vamos a dar cuenta de que sí. Este es término semejante con este porque poseen la misma variable con lo mismo exponente. Por lo tanto, volvemos a copiar 2x al cuadrado y operamos acá. Decimos 10 menos 18, me va a dar menos 8xy. Luego, este no tiene términos semejantes, lo volvemos a copiar. Tampoco este tiene términos semejantes, lo volvemos a copiar. Y tampoco este tiene términos semejantes, lo volvemos a copiar. Y esta sería la respuesta del literal B. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.